Bueno, marcha de docentes autoconvocados en lo que es el Centro Cívico, en este caso por Ignacio de la Rosa. Ya están atravesando Avenida España y van a llegar hasta la calle Salta. Están marchando después de lo que fue la asamblea esta mañana, justamente las puertas del Centro Cívico. Acá por las nueve, nueve y media de la mañana, donde todos estos docentes han votado por continuar con la medida de fuerza a contra cara de lo que ha pasado hoy, que hay muchos que han vuelto a clases, siguen en contra de la propuesta que el gobierno oficializó, que va a ser la única tenida en cuenta, que es este adelantamiento del mes de noviembre en dos tramos de 10%, en el mes de noviembre una sola cuota del 20%, pero se adelanta en dos tramos de 10% para los meses de mayo y julio. Sin embargo, bueno, si bien anoche no era la cantidad de gente que hay, por ejemplo, en este momento marchando, muchos de los que estaban anoche en casa de gobierno decidieron hoy volver a clases, volver al dictado de clases, y otro grupo, que es el que estamos viendo, se ha reunido esta mañana en las puertas del Centro Cívico, hizo la asamblea como lo habían anunciado, y terminaron sosteniendo que siguen en contra de esta propuesta que hiciera el gobierno, Daniel. Bueno, propuesta que es decisión tomada, esta mañana lo ratificaba la Ministra de Hacienda, Marisa López, aquí en Canal 3, en banda ancha, está ya la liquidación de salarios en esos términos, viene el sueldo de marzo con el 30% de aumento, más el 11,1% de enero-febrero, totalizando 41,1% de aumento en el primer trimestre, eso está en liquidación. Pero, además, para quienes hoy no han regresado a clases, va a aplicarse el descuento de los días no trabajados, el de hoy, y todos para atrás, mientras que aquellos docentes que hoy ya se presentaron a las aulas, como están cumpliendo con esa condición, se les va a perdonar el descuento de los días no trabajados. Eso son definiciones de la Ministra Marisa López, respecto de la situación y la postura oficial, en un contexto en el que todavía no está claro de dónde van a salir las partidas dinerarias para tener este mayor esfuerzo económico. Obviamente, hablando de que habrá que restar partidas a alguna otra cuenta pública, todavía sin aclarar, porque están en esos números, en esos cálculos en la mañana de hoy. Ale, contanos hacia dónde va la movilización para, bueno, brindar el servicio, ¿no? ¿Hasta dónde tienen previsto desplazarse? Bueno, la marcha está girando por Calle Salta para ir hasta Avenida Lebertador y ahí terminar nuevamente las puertas del Centro Cívico. El tema, Dani, es que, digamos, se ha disipado mucho la gente, ¿no? No van tan pegaditos. Entonces, bueno, hay como un corte sostenido desde donde empezó la marcha, que es en Libertador y Las Heras caminaron por Libertador hasta Urquiza. De Urquiza bajaron por Urquiza, propiamente dicho, perdón, hasta Ignacio de la Rosa. Y de Ignacio de la Rosa y Urquiza vienen caminando hasta Las Heras y justamente, perdón, hasta Salta e Ignacio de la Rosa. Por ende, los cortes son parciales. En este momento está cortado Salta e Ignacio de la Rosa, Avenida España e Ignacio de la Rosa. Está cortado Libertador y Salta, Rivadavia y Salta, La Prida y Salta. Y está también cortado Libertador y Avenida España. Se acaba de liberar Calle Las Heras, se acaba de liberar, insisto, Calle Las Heras, que era una de las arterias que al principio del móvil permanecían interrumpidas, Daniel. Clarísimo, Ale, muchas gracias.